Sonríe a la cámara, puto. Eh, güey. Sonríe a la cámara, puto. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Jule, no te estoy grabando! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! Si ya es que la puerta también tiene puerta. ¡No! ¡No! ¡Ya lo voy a despegar! ¡No! 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 ¡Agárrala! ¡Agárrala! ¡No! ¡Sí, no la neta! ¡Hay que agarrar! ¡Hay que agarrarlo! ¡Agárralo! ¡Es que te crees que a mí me falta! ¡Jejeje! 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 ¡Ah, pinche el perro! ¡Ya lo agarró! ¡Suscríbete al canal! ¡Colombia es culero! ¡Ellos trabajan! ¡Ven a mamar aquí! ¡Deberían agarrar a los que venden drogas, los marihuanos! ¡Mira! ¿Por qué no venían a agarrar a la casa? ¡Alaron a esta muchacha! ¡Ellos trabajan para no robar! ¡Suéltala, cabrón! ¡Mira ese culero! ¡Ese fue el carrito! ¡Pues le quitas el otro! ¡También es trabajo de ellos vender! ¡Pero se la ganó! ¡Por qué no lo dieron mamá! ¡Es que este pinche joder! ¡Le pegó! ¡Déjenla! ¡Pero se la van a llevar! ¡Se la van a llevar! ¡Se la van a agarrar a la barra! ¡Deben, los perros no guardarlas! ¡Pinche perro ratero culero! ¡Joder, tu puta madre! ¡Perro! ¡Joder, con las mujeres cabrones! ¡Joder, con las mujeres cabrones! ¡Pero se la van a llevar!